Haya las dimensiones de un rectángulo cuya base es 5 centímetros mayor que su altura y cuya área es 204 vamos a ver, yo tengo un rectángulo si la base mide no, vamos a poner que X es la altura si la base mide 5 centímetros más que la altura ¿cuánto mide la base? 5 centímetros mayor que la altura a ver, yo mido unos 74 y tú mides 5 centímetros más que yo ¿cuánto mides tú? menos más y dice que el área que es base por altura es 204 como zarga me voy a cometer a los niños ¿cuánto mides? ¿cuánto mides? ¿cuánto mides? y queda menos 5 más 29, 24 partido de 2 que es 12 y la otra que es menos 17 que no tiene sentido entonces un lado mide 12 y el otro 12 más 5 que es 17 y puedes comprobar que 12 por 17 es 204 ya te había sacado